Damos vuelta a la página, estamos ya en contacto con el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón. Lisandro, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, diputado. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Hoy es un día clave. Hola. ¿Hoy es el día el super M? No, no hay que darle más. Creo que no hay que darle más valor a las cosas de las que realmente tiene. No hay una reunión de bloque, como todos los martes, seguramente trataremos un tema que no es habitual, digamos, evaluar la conducta de un par o la relación que tiene que ver con el resto. Me parece que eso generalmente a nadie le gusta asumir el rol de que por ahí las cosas no funcionan cuando no hay un marco de respeto y algún tipo de límite o algún tipo de resolución se tiene que tomar. Y me parece apropiado no extender mucho el tema porque, bueno, es de público y notorio, es algo que desgasta, es algo que la gente no espera de nosotros. Nosotros estamos para debatir y para hablar sobre las cuestiones legislativas, sobre cuáles son las necesidades y realidades de la gente. Y, bueno, lamentablemente, a veces estas cuestiones de orden son necesarias y, bueno, hoy es un día de esos. Pero la expulsión de una diputada es un dato. No, no sé si expulsión, yo sería muy prudente porque no hablé con el resto de los legisladores. Seguramente esta tarde lo haremos y en función también de buscar una salida armónica. Esto como lo fue en su momento con el diputado Sáhu, que él forma parte, tiene su propio bloque, que lo preside, forma parte de las reuniones parlamentarias y ha acompañado en todos los proyectos al Ejecutivo. Y, en definitiva, eso es lo que a nosotros nos importa y creo que en ese sentido habrá que ver cuál es la manera conducente de conformar a todas las partes y de no seguir dañándonos. A ver, lo que ocurrió, por lo menos estos últimos días, lo que ha sucedido es de una gravedad política interna que requiere un análisis, que requiere una catarsis, porque ver los tuits que ha publicado Lourdes Arrieta el fin de semana, exponiendo nombres, exponiendo funcionarios nacionales, hablando ayer diciendo que teme por su vida, está escalando. ¿Cómo se hace para volver atrás y cómo se hace para ordenar a la tropa? Sí, yo creo que lo primero que hay que dejar, digamos, en claro es que acá, tanto el presidente del bloque como el presidente de la Cámara, han sido realmente muy respetuosos en el manejo y el tratamiento de este tema en particular. Siempre se han manejado con la prudencia del caso, no solamente han hablado en varias oportunidades, tratando de morigerar y de alguna manera que las cosas sean puertas para adentro, pero bueno, evidentemente esto no fue nunca así, al contrario, siempre se ventilaban las cosas internas casi en tiempo real en los distintos medios de comunicación y pasó a ser de algo que debía ser, digamos, de tener cierta confidencialidad como lo establece cualquier otra organización o con cualquier otro trabajo, es decir, puertas para adentro, cada espacio político tiene su confidencialidad porque hace a su estrategia, hace a su manera de conducir y evidentemente cuando se rompe esa confidencialidad, las situaciones se deben tratar de otra forma, porque va a tener un bloque a alguien que no solamente denocte al presidente de la Cámara, denocte al presidente del bloque, denuncia a compañeros, estando presente incluso en la última reunión de bloque, termina la reunión de bloque, entra introspectivamente alguien que no forma parte ni del Congreso, ni del bloque, ni no tenía nada que hacer ahí, dice ser un abogado. El abogado de ella, claro, sí, sí, el abogado de ella. Hace una exposición en el destacamento del Congreso donde efectuó una de las denuncias absurdas que vienen realizando, ya había sido desestimada la visita al penal por coacción y un montón de cosas que no resisten el menor análisis porque además son infantiladas, que un chico de estudiante de derecho de primer año se da cuenta que eso no solamente no es viable, sino que evidentemente estaba armado para darle volumen mediático, que en definitiva es lo que termina generando una desconfianza por parte de todos, porque el día que se estaba tratando el pliego del hijo, los medios de comunicación estaban más ocupados en lo que hacía la legisladora de la libertad baja y que las cuestiones de Alberto Fernández por violencia de género, casualidad, sale y hace una denuncia de violencia de género contra el diputado mayoral que la había tratado con mucho respeto y con gran altura, digamos. Entonces, la verdad, es una situación inédita en la política, bueno, uno va aprendiendo, inédita en la política y creo que hay que encontrarle la salida menos dañosa para todos. Sí, que es expulsivo de alguna manera. Creo que lo ético sería saber de que ha agotado todas las, habiendo hecho esa descarga mediática y esas descargas judiciales, lo correcto sería dar un paso al costado naturalmente sin que nadie tenga que decir nada. Es obvio que no hay una sensación de confianza, como ante cualquier contacto ya se genera una polémica, o sea, hasta un contacto visual puede generar una polémica y esto no es normal en un grupo de personas que deben trabajar juntos para, de alguna manera, tratar lo que el presidente de la nación quiere de los legisladores, que acompañar las leyes, tratar de hacer el esfuerzo sobrehumano que hace tanto Martín Menem como Ariel Ornoni de construir consenso con 37 legisladores sobre 257 y vaya, que es un esfuerzo gigante el que están haciendo y sumarle a esto a tener que lidiar con estas cosas. Que tiene otros intereses, claramente, obviamente que te das cuenta que hay otros intereses. ¿Vos crees que hay otros intereses, Lisandro, con respecto a esto? Sí, absolutamente. ¿Y cuál es el objetivo? Y mirá, hay una marcada tendencia, o sea, ya resuelta su situación política interna dentro del espacio, supongo que habrá encontrado algunos otros espacios que la estén de alguna manera fogoneando para generar una ruptura o una situación que no es tal. El bloque está firme y podemos tener por ahí discrepancia por la manera de conducirse de la diputada Rieta, pero bajo ningún punto de vista jamás en lo personal se la trató mal, al contrario, yo tengo una excelente relación a mí y la verdad me sorprendió. ¿Viste cuando decís yo, de esta persona, no espero esto? No esperaba, claro. Espero mesura, espero, pero bueno, a veces la edad de gente que se mete en el medio, que por ahí se toma el asesoramiento, creo que pasa por ahí. Estamos conversando con Lisandro Almirón, diputado de la Libertad Avanza. Hola, Lisandro, ¿tuviste o tuvieron la posibilidad de hablar con el presidente, con Karina Milei? No, 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 yo creo que esto lo debe manejar el bloque, esto es una situación interna y que si bien ha tenido un estado público importante por parte de los medios, porque una buena capa todo tapa, digamos, hoy que estemos hablando de una diputada... ¿Voy sabés la guardia periodística que va a haber hoy a la tarde? Sí, me imagino, no sé cuál, el otro día era el pliego del hijo y estaban algunas otras cuestiones, yo no sé qué habrá hoy del otro lado para que estemos tan tapados o que esté tan focalizada la atención de este lado, porque la verdad que una diputada, una golondrina no se verán, o sea, no va a cambiar mucho, hay muchas golondrinas que quieren venir a este lado, así que hay que tener paciencia y esperar y bueno, me parece a mí que no resiste el menor análisis de que las tareas conducentes del grupo humano, es decir, ya es bastante el daño que se ha hecho y de acá en adelante se verá, siempre hay una oportunidad de retorno, pero en estas condiciones me parece que es inviable. Pero parecería, ¿no, Lisandro, que hay un desorden muy grande dentro de ustedes, no solamente digo de diputados, sino de senadores, ¿no? Lo tenés a Paul Troni gritando a viva voz, fuera al hijo, no al hijo, haciendo una campaña en contra de Ariel Lijo, que es uno de los que ustedes pusieron del gobierno, ¿qué está pasando ahí? Porque tenés que hacer como una, no sé, que tenés que depurar todo, no sé, que tenés que expurgar el bloque, no, 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 no. ¿Qué hay que hacer ahí? Se vio un fenómeno político que es que ha entrado mucha gente que de repente se encontró en una situación privilegiada, si se quiere, para lo que es el Estado, porque si uno sabe lo que cuesta llegar a pelear una banca de diputados o ser senador, el honor que significa para una persona es llegar a esos estamentos y saber que cuando uno entra al recinto es un lugar no sagrado por Dios, sino por la patria, por la energía que hay de un montón de gente que espera muchas cosas de hoy y no tener, digamos, no estar a la altura, ¿no? Es decir, bueno, hay cuestiones que hacen al ser humano, lo que te enseñaron en tu casa, al respeto, el estar siempre dispuesto a dar una mano, la mesura, la tranquilidad para tomar decisiones importantes, tener la posibilidad de hablar dos o tres veces con alguien que te aconseje bien, son cosas que uno aprende en la casa, digamos, cuando uno no mamó eso en la casa, y bueno, creo que le puede pasar a cualquier partido, a cualquier organización, uno tiene de todo en la vida y lamentablemente uno las conoce a las personas en situaciones de crisis. Hay una etapa de la política creo que tiene que ver con un periodo de mucho narcisismo, de mucha banalidad, de mucha cuestión mediática, hay algunos que confunden, digamos, los medios de prensa informativo con los medios de prensa de Chimento, entonces ya dejó de ser legislador y ya parece una participante de Gran Hermano y eso está mal. Mira, lo que uno puede observar, a ver si compartís o no, Lisandro es esto, a ver, el oficialismo estaba justo en un momento, tenía drogui al pro, que ya está a punto desaparecer, porque lo van a absorber en cualquier momento. Al peronismo con estos escándalos de Alberto Fernández, sin olvidar el tema de los seguros, ¿no? Porque estamos hablando de la violencia de género, que es gravísimo, pero hay un tema de seguros y de corrupción enorme, enorme. Y en donde el espacio o la libertad avanza, tenía todo para pisar a paso firme, avanzar, tenés esto. Sí, sí, no, pero no hay que darle más entidad de la que tienes. Una diputada muy joven, con falta de experiencia, mal asesorada, con falta de, por ahí, algún criterio que se dé. A ver, los golpes en la vida te enseñan más que cualquier manual, digamos, yo creo que esto para todos ha sido una enseñanza, espero que para la diputada también sea una enseñanza. Sí. La discrecionalidad, la confidencialidad, el trato con los compañeros es fundamental, y me parece que en ese sentido, insisto, en el balance visto, no de ahora en la fotografía, sino a largo o mediano plazo, seguramente va a tener, no va a tener el mejor de los recuerdos, porque son actos, digamos, realmente que han generado mucho daño para los demás, pero también generan un daño para la imagen del diputado que se monta en el personaje. Indudablemente, eso es un costo político que, cuando haga el balance, a futuro se dará cuenta de que todo lo que la vida le dio, qué oportunidad tuvo, y bueno, no todos la aprovechan, digamos, no todos la saben aprovechar, no todos entienden que esto es para muchos algo muy serio y muy importante, y que la gente está esperando mucho de nosotros. La diputada Arrieta es la primera de algunas más, porque se habla de Bonacci, se habla de Marcela Pagano, se hablan de nombres ahí como que también podrían llegar a correr la misma suerte. Bueno, yo sería prudente, es algo que, o sea, si es cierto, Lourdes no es la única que anda recorriendo canales de televisión, eso es evidente, y que eso, pretexto de dar una verdad, se tira por la borda el compañerismo y el trabajo del equipo que uno tiene que tener para estas cosas. Seguramente se verá con el correr de los días. O sea, yo quiero ser prudente por el momento, hoy la situación está sobre los hechos que ha generado Arrieta en los últimos días, y bueno, no hay mucho más para... insisto, pasa en cualquier organización, pasa. Es que no debería pasar, ese es el tema. Y deberíamos hacer un mayor control, digamos, al momento de... Deberían ser más rigurosos ahí, ¿viste? Sí, probablemente, sí, probablemente. Lo bueno, insisto, más allá de toda esta situación difícil para todos, es que yo creo que sí se está potenciando y que en el fondo no es más que un mal manejo, pero acá no hay la imputación de... Nadie robó nada al Estado, nadie desvió algo, nadie produjo un hecho de violencia física, nadie... O sea, en definitiva, con los hechos de corrupción que por ahí algunos tratan de morigerar o de tapar, esto va a quedar como una situación anecdótica y mucho más que eso no... Seguirá trabajando dentro, fuera del bloque, seguirá siendo diputada, votando, creo que en eso mostrará la lealtad que dice tener al presidente de la nación con cada voto y con cada ley que entra al Congreso. Estimado diputado, muchísimas gracias por este contacto. Un gran abrazo, Jorge. Hasta luego, chau, chau. El diputado Lisandro Almirón pasaba por mañana sí. Mañana sí, con Jorge Mouré. Con Jorge Mouré. Con Jorge Mouré.